Randazzo el otro día anunciaba nuevos vagones para el Sarmiento, ahora le toca al ferrocarril San Martín. Ministro, Randazzo, se viene una etapa de renovación, de mejoras en la línea San Martín. Cuéntenos de qué se trata. Bueno, esto es parte integral del proceso de puesta en valor del sistema ferroviario en las siete líneas metropolitanas. En este caso puntual, en la línea San Martín, estamos llevando adelante un proceso de modernización de los andenes para adecuarlos a la prestación de un servicio nuevo que vamos a dar a partir de la incorporación de 160 coches que han llegado y 24 locomotoras que van a reemplazar a todo el material rodante existente y van a duplicar la capacidad de transporte. Creemos que estas obras de las estaciones más importantes, que concentran casi el 65% de la cantidad de pasajeros de esta línea, va a estar terminada a mediados de octubre, así que vamos a poder ver cómo se va dando un cambio paulatino en esta línea y vamos mejorando el servicio. Hay que tener en cuenta que la Argentina hace 52 años que no ingresaba nuevo material rodante. Así que nosotros celebramos la llegada de estas formaciones, como así también ha llegado parte de las formaciones que van a prestar servicio a trenes de larga distancia. A Rosario, que hemos adjudicado la obra en 11 tramos y se va a llevar adelante en 14 meses, como así también a Mar del Plata. Esas formaciones también han llegado y por supuesto que paralelamente estamos llevando adelante las obras de vía. Y por supuesto que hemos comprado material rodante para las líneas Sarmiento, Mitre y Roca, que están en proceso de fabricación. Lo importante en el caso de la línea San Martín es decirle a la gente que no se va a cortar el servicio. Va a notar que va a haber obras, tal vez un poco de retraso, pero no se va a cortar. No, no se va a cortar el servicio y por supuesto aprovechamos la oportunidad para pedirle disculpas porque llevar adelante una obra en materia ferroviaria mientras opera el servicio trae dificultades. Dificultades que se agregan a las que ya tienen porque yo sé decir, nosotros no vivimos en un sótano. Somos conscientes de que todavía se viaja mal en la Argentina. Precisamente por eso estamos redoblando la apuesta en materia de inversión, en materia de mejoramiento de infraestructura. En San Martín acá hay un ajuste de vías que estamos llevando adelante, el levantamiento de andenes, las formaciones que ya han llegado, el sistema de información al pasajero que es muy importante. Ya hoy funcionan los tres ramales de la línea Mitre, funciona la línea Sarmiento, funciona la línea Roca en el ramal Constitución La Plata, que le permite al pasajero tener información online o a través de la página del Ministerio o a través del celular en forma gratuita o cuando va a la estación se encuentran con una pantalla de LED que le informan la secuencia de los próximos tres trenes. Las formaciones que llegaron son de última generación, son nuevas. Son de última generación, tienen medidas de seguridad muy avanzadas, que tienen que ver con el ABS, que tienen que ver con el sistema de antiacaballamiento, por si ocurre un accidente, tienen condiciones de comodidad, mucho más confortables. Así que son formaciones que van a permitir que el pasajero viaje mucho más cómodo. A partir de ahora va a ser mucho más visible la cantidad de cosas que venimos haciendo. En materia de renovación de vías, por ejemplo, estamos empezando la vía José León Suárez Retiro en los próximos días, no hemos podido empezar por las dificultades de la lluvia. Estamos empezando Rosario, Mar del Plata, los cuatro ramales diésel, Mercedes, Lobos, Exaltación de la Cruz y Zárate. Estamos llevando adelante nuevos pasos de nivel en todas las líneas, pasos bajo nivel en todas las líneas, renovación de formaciones, puesta en valor de estaciones, puesta en valor de talleres. Es muchísimo lo que se está haciendo y seguramente esto va a traer un mejor servicio.